¿Qué tal amigos del Universal Deportes? Nos encontramos aquí un día más en fusión, gracias por sintonizarnos, y bueno, para hablar de todo lo que dejó la jornada catorce de la apertura veinte veintiuno en la liga MX, resultados sorprendentes, pero que le dan sabor a la tabla general y esos lugares de repechaje se están apretando cada vez más. Hoy nos acompaña el estimado Arturo. ¿Cómo estás mi Artur? Mi queridísimo Agus, un placer estar contigo el día de hoy en fusión. Con nosotros dos vamos a hacer un show que nunca más se ha hecho en la historia de fusión. Vamos a darle con todo el resumen de la jornada catorce, como bien lo dices, tu Cruz Azul nada más no no pinta para dar otra vez ese bicampeonato que tanto deseaban, mientras que América sufriendo, pero empieza a ganar. Bueno, mi Artur, y no se te olviden tus Pumas, que para mí, en lo personal, fueron la sorpresa, la campanada de la jornada, al vencer a León a domicilio, 2-1 con un gran gol de Marco García en los minutos finales, y que les da la posibilidad de pelear, porque si bien el fin de semana, con su victoria ante Juárez, los metía medio a aspirar, todavía estaban lejos de puestos de repechaje. Ahora, con esta victoria sorprendente, repito, en León, los pone a dos puntos del repechaje. El domingo reciben a los cholos, y la pregunta es, ¿le alcanzará a estos Pumas para entrar al repechaje? Me parece que podrían dar la sorpresa, como bien lo dices, están a pocos puntos ya de la reclasificación, específicamente de Santos, que es el último lugar de los 12 que clasifican, que tiene 16 Pumas, en la posición 17, tiene 14, para que veas, la Liga MX es bien competitiva, y pues sí, ayer dio la sorpresa en el estadio de León, unos Pumas que al inicio de los primeros 45 minutos, parecía que no, no pintaba nada bien ese resultado, sin embargo, lograron remontar, lograron, empezaron ganando, les empatan, y logran, este, tener, retomar esa ventaja que tenían, como lo mencionas, se enfrentan a Xolos en la jornada 15, después sigue su visita a Pachuca, y cierran, eh, su participación contra Cruz Azul, sin embargo, tienen un partido pendiente ante Santos, creo yo que de estos últimos cuatro partidos, bien, podría rescatar siete puntos, de, de los doce posibles, entonces, puede, puede aspirar a por lo menos entrar de panzazo, yo como aficionado, quisiera que no clasificaron, pero, pero bueno, así es el fútbol. No, y sobre todo, así es el fútbol mexicano, mierto, porque la verdad es que es una completa mediocridad que la temporada de Pumas, que ha sido desastrosa, los tenga todavía con aspiraciones, ¿no? La verdad es que tres victorias para estar aspirando a una liguilla es muy pobre, digo, falta todavía lo que, lo que venga, es un calendario complicado, tiene rivales directos, el pendiente contra Santos es un rival directo, y bueno, también por ahí está Cruz Azul, Pachuca, que está peleando, entonces, bueno, sin duda va a ser una gran, una gran prueba para los de universidad, pero recordad que en la liguilla todo puede pasar, pero bueno, ahora vámonos con el conjunto de Michele Año, que si bien el fin de semana rescató los tres puntos en el partido ante Toluca, que parecía que medio quería o que medio quiere empezar a andar, ayer empata en un partido realmente infumable, contra el último lugar, los Cholos, el único equipo eliminado, sin posibilidad de ya meterse ni aunque sea repechaje, y el equipo de Leaño no le puede hacer gol. ¿Qué pasa con estas Chivas, Artur, que parece que quieren, pero luego demuestran lo contrario? Y digo, hablando de mediocridad, pues ahí siguen, en octavo lugar las Chivas, a pesar de su torneo tan mediocre, a pesar de cambiar de técnico, a pesar de cuatro juegos sin anotar, a pesar de que solo en un juego de visitante han marcado gol y fue contra Puebla, y ahí están, en octavo lugar, mi Artur. ¿Qué les augura a estas Chivas? Se les está cargando el verso a Michele Año, ya más allá de el día de ayer ante Cholos, dieron una muestra de realmente lo que es, porque hay que ser sinceros, contra Toluca esos dos goles cayeron en tiempo de compensación, entonces también eso refleja que el equipo, digamos, en tiempo regular, no está funcionando como Michele Año lo expresa en cada conferencia, en cada micrófono que toma, él de hecho ya está empezando a retar a Cruz Azul, que tampoco marcha bien, pero me parece que ya es, que está dando más show él como técnico que su equipo, y ahí está ya un error, desde mi punto de vista, contra Tijuana, justamente el equipo que está marchando en la última posición de la tabla general, y no puede marcar tanto que presume su ofensiva poderosa que con Alexis Vega, Michele Año ya iba a tener la solución, creo que Michele Año y Chivas no van a clasificar obviamente al repechaje, pero creo que no van a tener un gran resultado, sin embargo, hay que recordar que a Bucetich con clasificar al repechaje lo mantuvieron todo un torneo, a ver qué pasa con este muchacho. Sí, como bien comentas, y bueno, lo que mal empieza probablemente mal termine, pero bueno, Liguilla, repito, todo puede pasar, no se descarta nada, la plantilla de Chivas es importante, es costosa, está llena de seleccionados nacionales, y bueno, a esperar, yo comparto tu opinión, creo que Michele Año se ha encargado de dar más discurso, de dar más show, que realmente de dar resultados, ¿no? Como tal, el único partido destacado fue aquel amistoso contra León, que un 4-1 donde se vieron bien las Chivas, pero bueno, fue eso, amistoso, y ya en liga les ha costado un mundo, y sí, va a ser el juego de la jornada contra Cruz Azul, más por los nombres que por la actualidad, y pues habrá que ver, es un duelo justo del séptimo y octavo lugar, los dos ocupan la victoria para ya casi asegurar su lugar en repechaje, y será un duelo interesante, pero bueno, ahora que tocamos el tema del campeón, pues su empate con Atlas, pues igual lo deja un poco tocado, y pues bueno, también parece que el campeón no despega, el América por su, por otro, otra parte volando, la verdad es que el América parece que está haciendo lo que hizo Cruz Azul la temporada pasada, y bueno, yo te pregunto a mí, Artur, el América es el principal candidato al título después, a 14 fechas de la de la Liga MX, es el único y el principal candidato al título. Me parece que es el menos malo de todos los que conforman la Liga MX, este torneo especialmente, la falta de gol en cada jornada, ha sido un factor recurrente, en la jornada once, si no me equivoco, solamente once goles anotaron en los nueve partidos, eso sí debe de preocupar, y justamente, o sea, América ha aprovechado esa situación, obviamente siempre se le va a criticar que no da espectáculo, pero el estar en, como líder de cada torneo, o sea, a final de cuentas, esa es la obligación de la América, aunque sí creo que si América no es campeón, Solari se tiene pierre, y tiene dos finales, y tiene dos finales, la Conca Champions la próxima semana, y si todo marcha como, como si fuéramos en el torneo regular, y América sí pinta para ser un gran favorito al título, sin embargo, si no lo gana Solari, me parece que se tiene que hacer a un lado, pese a que tenga como, como al club como líder, la obligación de América cada torneo, es siempre ser campeón. Fuertes aclaraciones, mi Arturé, la verdad, yo creo que un poco exageradas, en lo personal, creo que el trabajo de Solari es buenísimo, no ha perdido en casa desde que llegó, la verdad es que se me haría un poco exagerado correrlo, entiendo la situación de que en América solo se aceptan títulos, pero yo creo que, por lo menos, no sé que sea lo mejor, pero yo creo que pase lo que pase, Solari va a continuar, es un proyecto que, pues en sus dos temporadas ha estado arriba en la tabla, entonces yo creo que es suficiente para darle, pero bueno, habrá que ver, ojo con los tigres de Miguel Herrera, empiezan a jugar bastante bien al fútbol, empiezan a ser espectaculares, con el Tuca tenían esta inercia los tigres que ayer vencen 3 por 0 al Pachuca de manera muy contundente, tenían esta inercia con Ricardo Ferretti de cerrar muy bien, empezaban muy flojos, muy mal, y por ahí de las 7, 8 empezaban a andar, y ojo con estos tigres, que parece que así están cerrando, y que para mí, si siguen así, se podrían convertir en el principal candidato, porque el otro de Monterrey, que también, pues bueno, tiene la final de Conca Champions la siguiente semana, pues ellos parece que todo lo contrario, empezaron como una máquina, por ahí derrotando a Cruz Azul en el 4, en el 5-1 global en Conca Champions, por ahí algunas otras goleadas, pero ahorita se nos están desinflando, bueno, el Monterrey se está desinflando, y el otro del norte que es Tigres, puede llegar caliente a Liguilla, ¿eh, Artur? Correcto, Miagos, Tigres empieza ya, coincido contigo, Tigres siempre ha sido cuestionado de que al inicio, si pierde, si empata, si no nota, sin embargo, siempre las rectas finales en los últimos años, Tigres ha demostrado que el valor de su plantilla lo vale, o sea, Gignac el fin de semana se lo dio con un golazo ante Cruz Azul, el día de ayer, ese 3-0 ante Pachuca, y eso habla también del estilo de juego de Miguel Herrera, ¿no? Totalmente ofensivo a lo que ofrecía Ricardo el Tuca Ferretti, que era un poco más sobrio en esa cuestión, siempre cuidar más las formas, y en cambio con el Piojo, perdón, me parece que Tigres se tiene que demostrar justamente eso, tanto el Piojo es un técnico que le gusta meter todo el equipo en terreno contrario para terminar por lo menos goleando, y aprovechar a esos delanteros peligrosos, principalmente Gignac que tiene, que tiene esa puntería letal, me parece que Tigres sí empieza otra vez a escalar posiciones, donde en los últimos años siempre ha estado, y otra vez empieza a ser candidato, por lo menos a semifinales, a la final, quién sabe si a campeón, también te me estás emocionando, Miagos, pero sí me parece que un equipo serio, y bien, bien lo mencionas, Monterrey se empieza a desinflar, también ahí debe de haber una preocupación por parte de Javier Aguirre, porque mientras su equipo viene mal, América, que es su rival en la Ponca Champions, todo lo contrario, entonces a ver qué pasa, también ese esa cuestión va a ser un factor tanto para los rayados como para las águilas. Sí, coincido, y yo creo que el fin de semana van a guardar a sus mejores jugadores para llegar entonados a la final de Ponca Champions. Miartos, pues ya, como último tema y como último partido del día de ayer, Toluca Necaxa, un 1-1, Toluca, qué pasa con Toluca, no se sabe, le ganó a la América, fue el que le quitó el invicto a la América, y desde ahí no ha ganado, seis partidos sin victoria por parte de los Diablos Rojos, que aún así les da para seguir en los primeros cuatro, de manera sorprendente, pero bueno, al final así es la Liga MX, tuvieron un gran inicio, pero bueno, como muchas veces se dice, no importa cómo se inicia la Liga MX, no importa cómo se termine. Ahora la cuestión es, qué pasa con Cristante, perdió la cabeza ayer, viste el patadón que le metió al jugador de Necaxa, pero esto se tiene que ir sancionado bastantes días, no me Arturo, o sea, perdió la cabeza y su equipo pierde el rumbo, qué está pasando con Toluca. Imagínate cómo estuvo el partido, que lo más emocionante fue justamente esa patada de Hernán Cristante. Me parece que se equivoca el técnico de los Diablos totalmente, se tendría que ir castigado por lo menos tres partidos contra esa patada, que podría ser polémica el hecho de que sí busque el balón, pero también hay que tomar en cuenta la situación del partido. Toluca justamente iba cayendo uno por cero dos minutos antes de la expulsión de Hernán, había caído al gol de los rayos. También me parece que más una cuestión de no saber manejar la temperatura del partido, provoca que Hernán se vaya expulsado, pero bien lo dices, le alcanza para estar entre los primeros cuatro lugares, otra vez volvemos a esta cuestión de, es en serio que la Liga MX, pese a que vayas perdiendo, que tengas seis partidos sin ganar, sigues estando entre los primeros cuatro, es increíble, Agos, o sea, 360 minutos sin conocer la victoria por parte de los Diablos Rojos, me parece que justamente mientras Tigres empieza a ser uno de los candidatos hacia el cierre del torneo, que Toluca lo era al inicio, ahora se cambian los papeles, Toluca empieza ya a demostrar inseguridad en la cancha y principalmente porque no no encuentra el gol. Sí, totalmente de acuerdo Artur, aparte también creo que es cuestionable la situación de Pablo Guede con Necaxa, un técnico que con Morelia nos enseñó bastantes buenas cosas, pero ahora con más de un tiempo jugando con uno menos, no fue capaz de demostrar esa superidad y aunque se fueron al frente en el marcador, se les escapan para mí dos puntos a Necaxa, más allá de que haya sumado uno en un campo tan complicado como la bombonera, mi Artur. Pues bueno, amigos del Universal, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos, ya saben, estén atentos a todas nuestras plataformas para que se enteren de todas las noticias importantes del día. Mi Artur, un honor compartir micrófono contigo. Un placer, mi hermano azul. Síganla de tanto del Universal Deportes con toda la información deportiva.